¿Qué estás haciendo mis amigos? Bienvenidos aquí a APP Gaming Shuttle. Aquí les voy a traer un gameplay de un juego que yo nunca he tratado en mi vida, solamente jugué el 2 una vez y no me gustó mucho, de Just Cause, ¿verdad? Así que voy a estar jugando Just Cause 3 para probar, ¿verdad? Qué cosas tiene que me gusten y voy a estar subiendo varios clips de gameplay, así que vamos allá. ¿Qué quiere este? Ok, ahí. Ok. ¿Tú quieres que te empuje el barco para el agua? Ok, vamos a ver cómo hago eso. Primero tengo que salir del barco, ok. Ahí. ¿Puedo jalarlo así como...? No, si no funciona. Ah, verdad, sí que puedo jalarlo. Ok, vamos a ver. Ok. Ok. ¿Y si yo no lo suelto? Hey, Rico. Puedes usar slayers como el que uno necesita. Jajaja. ¿En serio volcado? Mano, se me ha hecho un poco difícil aprender a... a guiar en este juego. No es como Grand Theft Auto, que es bastante fácil aquí. Es como que medio complicado. Me maté. Ah, un poquito. Ahora sí me maté. Contra la pared. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Jajaja. Ok, ok, tengo que... Ah... Ok, pues ya está en tiroteando un rebelde. Tengo que salvarlo. Ok, vamos. ¡Tómalo! Te salvo ahora, lo va al hombre y ya me mata la gente. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Pues poco mato a rebelde! ¡Pum! Ya, dame ahí. Me dije exactamente donde estaban todos ellos. ¡Bum! Y se la buscó el rebelde. ¡Pum! ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué le pasa a un muñejo ahí? ¡Chum! ¡Eh, papá! ¡Muérete! ¡Este! ¡Este! ¡Muérete! ¡Tú también! ¡Ahora qué es! ¡Este! ¡Se ha formado el tiroteo de la ño! ¡Muérete! ¡Tiroteo de daño! ¡Muérete tú también! ¡Vala! ¡Pum! ¡En el carro! ¡Muérate! también. Toma. Este personaje debería salir en Asprendo, pues, mano. Este es el hijo bastardo de chocno. Coge tiro y tiro y tiro y no se muere el muñeco este. A llamar tú al informe. Chotó, malo. Antes muerta, ¿cómo puede salir? Me están tiroteando el dorita en el aire, lo que voy a hacer por aquí. Pum, por un poquito me la busco. Aquí tengo un tiempo. Voy para caída. ¡Ea! ¡Tómalo! Me mató. Hasta venga allá abajo. ¡Ea, rayo! Un poquito me llegó al centro del mapa. Salir de aquí. Tiene que me ahogue. Bueno, ese cañón me dio sólido. Salir de aquí. ¡Ea, rayo! No me dio. ¡Ea, pulmo! ¡Ja, ja, ja, ja! No me dio por ahí ni al salir del agua. A lo que ha abusado, ¿verdad? A salir. Salte, que te mueres, salgo. Macho, estoy decidido a coger esta isla y romper todo lo que tienen en esta base. Mira como un llego, mira, súper explosivo. Salte del agua, pañá. No está ahí arriba. Ya, este muñeco está bien. ¡Qué puntero! ¡Ni Spiderman puede con él! ¡Vamos a calabaza, caer! ¿Ustedes entienden que mi país es chornore? A mí ninguno de ustedes me va a matar. Muérete. Salte, salte. Y coge tiros, coge tiros. Personalmente no muere. Para mí es que este muñeco es inmortal. Al menos que me pase lo que me pasó con la motora que me di dentro de la pared. Ahí son otros veinte pesos. Pero este muñeco aguanta tiros como es. Y se puede caer de bien alto también y no le pasa nada. Y ahora que yo tengo el cañón. Y ahora que yo tengo el cañón, ¿qué pasó? Lo que hay es destrucción, papá. Esta va a ser mía. No, espérate, este muñeco es el muñeco que ya está completo. La gente está haciendo un paracaídas. Dale para acá. Creo que vamos a matar todas las cosas de arriba. El paraca-morra también. Este es el último paracaídas, venga, venga, venga. No, no, no. Espera, se está montando. Mira eso, ¿dónde vas? ¿En la montaña? No, papi, nadie se escapa. ¡Toma lo que el aire! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Están viendo la vista? Toma, agárrate. Y ahora tengo un helicóptero raro, así que sí. ¡Ay, gotito! Ya tenía un helicóptero raro. ¿Qué? ¿Me maté? Nah, este muñeco es inmortal. Nacho, muérete, paí. ¡Muérete, muérete! ¿Qué pasó con Bambi? ¡Ya lo tengo! Todo está bien loco, Nacho, muérete. ¿Para qué no vas a probar? ¡Estás loco, papá! ¡Toma, gran! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los muñeco salen volando bien comiados. Este muñeco abre la puerta de los carros bien duros. ¡Ja, ja, ja! Como que las explotan. Nacho, te voy a matar a ti. ¡Saltete, man! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Y cambié mi vida. ¡Este muñeco está brutal! ¡Chacho, ya pienso que Chornorigen no es nadie! Tengo un lector de estar disparando con un montón de gente. Esto va a quedar... ¡Ay! Tengo un motor. Esto va a quedar... ¡Me hicieron imposibles dos! Si aprendo a guiar primero y no me estrello, muestro un palo. ¡Dale, dale! ¡Ay! ¡Ah, sí! Porque el muñeco... El muñeco puede disparar... Correr la motora y disparar con un... Gracias a mis manos. Me acostumbro a la cámara dando vueltas. Disparando con un pistón un tan grande. Ahora el que... Ando con... O sea, al temballo. O sea... ¡Gracias! ¡Qué arayo! ¡Película! ¡Gracias! ¡Qué acción patón! Está bien acciónista. Todo me gusta. No es verdad que me gusta. No es verdad que... Que no lo suelto. ¡Estás loco! Si no me puedo de aquí... Me van a decir... Que es bien feo. Vengo el helicontro más un tipo de una turre. Un... Una pomel de eso. Claro, el helicontro está bien más acá. ¿Qué es el ganador? ¡Baldita cámara! ¿Por qué? No quiero ganar de... ¡Ay! 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 Voy a intentar de cambiar eso. Y si más duro está el muñeco, más duro está la motora que la dos pastillas y no caes frota. ¡Ve! ¡No se están locos! ¡Pfff! ¡No me van a matar! Y ese helicontro no se me va a escapar tampoco. Tranquilo. Me salió a la vista. Y ya me mandó otra vez. ¡Ay! 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 ¡La JAPA! ¿Por qué? ¿Cómo voy con las helices a volar por él? ¡Ach! ¡Mes acá! ¡Mmm! ¡Ach! ¡Mmm! 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 Y desde abajo todo por mi me encanta lo que os trae! ¡Mmm! 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 Este... Esta es mi primera vez jugando Just Cause 3. Me encantó. Así que si a ustedes les gustó también este gameplay, denle ahí un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbete a mi canal. Y, si quieren dejarme algo en el área de comentarios, me lo pueden dejar con mucho gusto estaré pendiente. Así que nada, hasta la próxima que es otro video de Just Cause. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!